Hola a todos, aquí en este video les voy a mostrar que me encontré esta acacia, que es la acacia negra. Es una acacia muy peculiar, por lo que no se encuentra mucho, aunque no es tan, digamos, tan buscada para sembrar. Por lo que, además, digamos, tiene este color oscuro, más o menos oscuro, el color típico de acacia. Y se sabe que es la acacia negra, porque las hojas aquí, como pueden ver, el tallo se parece al de la amarilla, que solo van en una dirección, así. Pero aquí esto se divide, miren el largo de una de las ramas secundarias. En cambio, en el de la amarilla es como más o menos así, pero en la negra es así. También las semillas estas tienen, cuando se espichan, tienen un olor feo, no se los recomiendo. Bueno, llegan a medir más o menos lo mismo que la amarilla. O sea, no superan mayormente los 4 o 5 metros. Por lo que, como esta amarilla, su tallo se divide en varios y muy delgados, entonces, si uno colapsa, colapsa toda la mata. Y es raro también encontrarse esto, porque tiene una enredada, mira, va desde allá, que debe ser la principal. Ahí se puede apreciar un poco. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de la acacia negra.